Hola, mi nombre es Sara Rosado, con DNI 1676-6894. Soy miembro del Centro Giropráctico Juventus de Jesús María. Me atiendo aquí desde el 21 de diciembre aproximadamente. Y vine porque sentía mucha dolencia en mi columna, en la parte baja. Realmente no me podía levantar de la cama con facilidad. Tengo una bebé de 9 meses y se me complicaba también porque tenía que cargarla y hacer traje con ella, entonces ya necesitaba arreglar mi columna. Entonces vine aquí y después de este tiempo ya la verdad es que me siento bastante cómoda. Ya puedo levantarme de la cama con facilidad, cargar a mi hija, tener todo ese ritmo que se necesita para un bebé. Y la verdad que sí, me siento súper bien y recomendaría este servicio para la columna a todas las demás personas.